Os hemos citado aquí para denunciar una vez más la proliferación de manteros en las principales calles comerciales de Sevilla, cuya responsabilidad recae en el Gobierno Municipal de Sevilla por su falta de actuación y por tanto del efecto llamada que se está produciendo y que salta a la vista de todos los sevillanos. Excepto hoy, que brillan por su ausencia, precisamente por el aviso de esta convocatoria de prensa. A pesar de los múltiples llamamientos a la responsabilidad del Gobierno que hemos hecho desde Vox, el alcalde, el PSOE, no hace absolutamente nada contra los manteros.